Anoche, prendo la televisión, Máximo se enoja y Alberto también porque dicen que yo miro TN y La Nación Más, pero bueno, yo los miro, los miro. Entonces, estaba el ex presidente en su canal, en La Nación Más. La cuestión es que los dos periodistas que estaban enfrente, los dos periodistas, son periodistas, pero bueno, no voy a adjetivar ni a descalificar a nadie. Le preguntan, entonces, porque él decía que no lo dejaron, que yo no lo dejé gobernar, que no lo dejamos gobernar. No, usted dice, le preguntan los periodistas así con cara, usted dice que los peronistas son golpistas. Sí, son golpistas, dijo. Ah, amigo, amigo, lo llevaste a Pichetto de vicepresidente que fue presidente del bloque durante los doce años y medio de peronismo, que te votaba hasta el café con leche en el Senado y decís que los peronistas no te dejamos gobernar. Pero vamos, che. Pero Parril es terco, y yo más que él. Entonces, y la verdad que tenía un montón de funcionarios tercos, teníamos muchos funcionarios, los funcionarios tienen que ser tercos, no tienen que bajar las manos y los brazos ante el mínimo impedimento, hay que ser tercos, cuando uno es funcionario tiene que ser terco, muy terco. Otra candidata, la que era gobernadora acá, se le pasó hablando de la independencia del Poder Judicial ayer, en la presentación, independencia del Poder Judicial, ¿en serio me están diciendo? Porque yo vivo también en un piso en Recoleta, pero salí de ahí para ir a Olivos y volví de Olivos al mismo lugar. Puedo dar cuenta, sin embargo, y mi hija está inhibida, y Máximo también, de bienes que eran nuestros, mucho tiempo antes de ir a Olivos. Y sin embargo, pese a la crisis de vivienda que hay hoy en el país, la ex gobernadora pudo conseguir un piso igual que el mío, en plena Recoleta, la zona más cara de Buenos Aires, a mitad de precio y arriba que el vendedor le prestó la plata. Y a nadie le llama la atención, ni nadie le pregunta nada. Qué bárbaro, qué suerte que tienen algunos y algunas. Es más, creo que el otro día estaba viendo un videíto, un periodista le pregunta y contestan, yo siempre viví así, tomá mate con chocolate, yo siempre viví así. Como el tema de lo que ahora quieren instalar, porque se sienten un poco corridos por derecha, por distintos candidatos y entonces ahora vienen con la novedad, no, no, hay que eliminar la indemnización por despido. Bueno, miren, primero van a tener que reformar la Constitución, o sea que en esta legislación, acá no se decide por qué. La protección contra el despido arbitrario es una inclusión del artículo 14 bis, que no es de los peronistas, 14 bis fue los que derrocaron a Perón, que como que tenían que aparecer, que no eran tan antiobreros, enchufaron el 14 bis con todos los derechos laborales. Ahora, si vos querés eliminar la indemnización por despido, para que los empresarios estén más tranquilos y ganen más plata, bueno, pero decilo así.